Hay juego que viene para la posición del número 8, París, y París se termina perdiendo, la recupera a Junque. Junque dominando el balón, jugando la pelota para la ubicación del 11, Biglia. Aul contra él, tiro libre para Almagro, me voy a la isla Maciel con Federico Medina. Tenemos 8 minutos de juego, por ahora el partido muy disputado en la mitad de la cancha, quiere jugar, Santermo no la agarra, Zuleta quiere lateralizar. El equipo dejo Prima, pero se arremete bien. ¡Gol! 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 ¡De Almagro, de Almagro, de Almagro! Juan Pablo Peralta, un centro frontal, muchachos. Que no se diga, no tenía ningún riesgo, Peralta fue, fue, la miraron todos. Antes del arquero la tocó su avetora en la salida de Gagliardo. Que no se diga, llegó bien, y Valdés. ¡Gol de Almagro, Juan Pablo Peralta! 32 minutos de la primera. Atlanta 0, Almagro 1 en Villa Crespo. ¡Peralta lo hizo! Lo hizo por ser inteligente, por ser astuto, por no dar perdida a ninguna pelota, y por la indecisión del fondo de Atlanta, básicamente de Valdés, durmió una fiesta fantástica. Para la gente de Ingenieros le quedó picando chanchita ideal a Peralta, derechazo cruzado, nada pudo hacer Gagliardo, lo decíamos, Atlanta no marca bien, de mitad de cancha para atrás, si es merecido o no, eso es, harina de otro costal. Almagro por fin supo capitalizar, esta vez no de una contra, sino de una pelota frontal. Pelota frontal, y obviamente que debiera ser fácil para poder aventar el peligro. El fondo de Atlanta vaciló Atlanta, y esta vez facturó Peralta. El goleador, nuestro colega Peralta, se pone en el campeonato fantástico. Gana Almagro 1 a 0. Me gustaron los dos centrales, sobre todo la defensa de Almagro. Sí, no te olvides de los volantes, es un trabajo utilitario, en silencio realmente se sacrificaron, se prodigaron, y anularon a los hombres creativos de Atlanta. Viene Soriano, Soriano para López, López para Ferreiro, Ferreiro para la zurda, se encanchó para la derecha, ahora viene Lucas Ferreiro, la apuntió, vino para Guzmán, cabelló Guzmán, pega el travesaño Guzmán, en la línea, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Soriano! ¡Gol! 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 De Atlanta, Andrés Soriano, que quedó rengueando. Ahí fue Guzmán, el pelotazo largo de Ferreiro. Guzmán cabeció por encima de Centeno, pegó el travesaño, picó en la línea, el rebote tuvo fortuna, porque vino otra vez para Leandro, cabeció y allí aparecieron todos. Soriano como una tromba, junto con la marca del Junque, fue con pelota y todo, y allí fue Soriano a cabecear y empatar el partido, sobre el epílogo del primer tiempo, cuando el top marca 45 y uno más por jugar, empata el Bohemio, se adquietan las aguas, viene el bálsamo papal para la gente bohemia, ahora Atlanta tiene uno, Almagro también uno. Y tenemos partido, casi cuando la anguidecía, cuando se moría la primera parte, una genialidad de Ferreiro, pase entre líneas en profundidad, rompió muy bien la ley de Lobsa y Guzmán, cabezazo de emboquillada, nada podía hacer el arquero de Almagro, el travesaño dijo no, y apareció entre racimo de varios jugadores, la cabeza blonda de Soriano, para poner el uno a uno, el goleador eterno, a siete de Gómez Goblino, la casa está en orden, pusieron parras, Atlanta y Almagro uno a uno, en el final de este primer tiempo. A los 40 más o menos, cuando ya entramos en zona de definición, cualquier error puede ser difícil, aunque en el fútbol nada está dicho, pero faltando cinco, ya entramos en etapa de definición. Es el deporte más lindo, el fútbol lógico es absolutamente impredecible, en el fútbol sí que dos más dos no es cuatro. Exactamente, pelota en el tenis sí sabe que es factible que gane el número uno, dos, tres o cuatro en el mundo, pero en el fútbol, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Viene buscando la pelota al área para Soriano Cabezillo. ¡Gol! 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 ¡Se atlanta Andrés! ¡San Andrés! ¡El gol del área! ¡El santo del gol! ¡San Andrés Soriano! ¡El centro que se venía! ¡Cruzado! ¡Y Andrés Soriano pone la cabeza! ¡Ahí la ventaja! ¡Y escuche la gente! ¡Se lo merece! ¡Por ir y buscar Soriano a los 32! ¡Pone a Atlanta a dos! ¡Almagro uno! ¡Andrés Soriano lo hizo! ¡El partido se complicaba! ¡Claro que se complicaba! ¡Pero el goleador lastima ahí! ¡Y este gol sí no me lo quita nadie! ¡Le dirá Soriano al árbitro! ¡Todo mérito suyo! ¡Centro de la derecha! ¡Le ganó muy bien la posición a la defensa de Almagro! ¡Cabezazo pica el suelo! ¡Nada pudo hacerse entero! ¡Qué miró! ¡Imploró! ¡Gana Atlanta casi sin merecerlo! ¡Qué le poca! ¡Le poca tan poco a la gente de Atlanta esto! ¡Lo grita como un desahogo! ¡No estaba jugando bien! ¡La pasaba mal! ¡Se le complicaba el partido! ¡Apareció un goleador a 7! ¡El récord histórico de Gómez Boglino! ¡Gana Atlanta 2 a 1!